Bueno, pues en primer lugar, pues por supuesto quiero agradecer al Grupo Mixto el apoyo que hizo del texto de la ordenanza de terrazas, un texto muy importante para la hostelería de Madrid y también para los vecinos y para garantizar el equilibrio entre ambos. Quiero señalar que este equipo de gobierno está del lado de la hostelería que cumple, la hostelería que respeta la ley, la hostelería que solicita sus autorizaciones y cumple con los procedimientos, que es la mayor parte de la hostelería, y que este equipo de gobierno es especialmente firme, serio y contumaz con la hostelería que incumple, que es una minoría, pero que evidentemente produce importantes perjuicios a los vecinos. Por eso quiero señalar las cifras de los expedientes sancionadores que se han iniciado como consecuencia de la aplicación de la modificación de terraza. Se han iniciado 687 expedientes sancionadores. Hay 100 órdenes de retirada de terrazas. Se han impuesto 92 multas sancionadoras y 6 multas coercitivas. El balance que realizamos respecto a la aplicación de terrazas, perdón, de la modificación de terrazas que entró en vigor el 1 de febrero de 2022 es absolutamente positivo, pero evidentemente este ayuntamiento respeta la ley, respeta los trámites de audiencia, respeta los procedimientos y actúa con sujeción a las normas legalmente y procedimentalmente establecidos. Por eso quiero señalar que este ayuntamiento ha actuado bien, está actuando bien y está verificando que las terrazas cumplen con la normativa. En el caso de que no cumplan, se están tramitando los procedimientos sancionadores, pero evidentemente hay que respetar un derecho que es muy comprensible aquí, que es en el ámbito administrativo, que es el derecho de defensa. Muchas gracias. Señor Calvo, yo le insto a que nos remitan los expedientes que generan perjuicios a los vecinos para ver cómo va la tramitación, pero evidentemente el plazo de ocho días respecto a la ejecución subsidiaria es un plazo que debe seguir las normas procedimentales. Entonces, hay que dar un trámite de audiencia. Si no se cumple, hay que darle un periodo voluntario y si no, ejecutarlo. Entonces, evidentemente las órdenes de retirada ya son ejecutivas. Luego esas terrazas se van a ir retirando. Quiero señalar que en el caso del distrito de Retiro se han retirado ya nueve terrazas. En el caso del distrito de Salamanca se han retirado ocho terrazas. En el caso del distrito de Centro también se han retirado aproximadamente diez terrazas y se va haciendo lo que se puede. Nosotros llegamos al Ayuntamiento de Madrid y nos encontramos con una situación absolutamente dramática, que era el personal de los distritos. Estaba muy mermado. Hemos tenido que crear junto a la delegada de Hacienda treinta y seis nuevas plazas de los servicios de escena urbana para la tramitación de todos estos procedimientos. Y evidentemente, pues si un hostelero presenta un recurso hay que resolver el recurso que corresponda antes de retirar la terraza, porque evidentemente tenemos que ser garantistas, porque si no, pues se condenan los tribunales. Y además el Ayuntamiento de Madrid evidentemente tiene que cumplir la ley y tiene que ser ejemplar y ejemplarizante en sus comportamientos. Muchas gracias.